¿Ya? Sí. Cuando Dios creó el mundo y quiso determinar los años de vida de todas las criaturas, vino el burro y le preguntó, Señor, ¿cuánto he de vivir? Treinta años, respondió Dios. ¿Estás conforme? Oh, Señor, repuso el burro, es demasiado tiempo. ¿Tened en cuenta mi penosa existencia, transportando pesadas cargas de la mañana a la noche, llevando sacos de trigo al molino para que otros se coman el pan, siendo animado y reanimado, solo a golpes y a patadas? ¿Perdonadme una parte de ese tiempo tan largo? Entonces se apiadó el Señor y le concedió solo dieciocho años. El burro se fue, ya consolado, y compareció el perro ante él. ¿Cuánto tiempo quieres vivir? le preguntó Dios. Al burro le parecieron demasiado treinta años, pero quizá tú te conformes con ellos. Señor, respondió el perro, ¿es esa vuestra voluntad? Pensad que, con lo mucho que tengo que correr, no aguantarán tanto tiempo mis patas. Y cuando haya perdido la fuerza para ladrar y los dientes para morder, ¿qué otra cosa podría hacer salvo ir gruñendo de un rincón para otro? Dios vio que tenía razón y le otorgó doce años. Entonces vino el mono. Tú sí aceptarás con gusto vivir treinta años, le dijo el Señor. No trabajarás como el burro y el perro y estarás siempre contento. ¡Oh, Señor! respondió. Eso parece, pero no es así. Si llueven gachas de mijo, no tengo cuchara. Debo estar haciendo siempre travesuras y muecas para hacer reír a la gente. Y cuando me tiran una manzana y la muerdo, resulta que está agria. Con cuánta frecuencia se oculta la tristeza tras la payasada. No podré soportar treinta años seguidos de una vida así. Dios se mostró piadoso y le concedió diez años. Finalmente se presentó el hombre. Estaba alegre, sano y fresco y pidió a Dios que le asignara sus años. Treinta años habrás de vivir, dijo el Señor. ¿Te bastan? ¡Qué tiempo tan corto! exclamó el hombre. Una vez que haya construido mi casa y que el fuego arda en mi propio hogar, una vez que los árboles que haya plantado florezcan y den fruto, cuando empiece a disfrutar alegremente de la vida, ¿Entonces he de morir? ¡Oh, Señor! ¡Alargad mis años! Está bien, te añadiré los dieciocho años del burro, dijo Dios. ¡No son suficientes! protestó el hombre. Bueno, pues tendrás también los doce del perro. ¡Ay, Señor! ¡Todavía es poco! Bueno, dijo Dios, todavía te daré los diez años del mono, pero no recibirás más. El hombre se fue, aunque no quedó satisfecho. Así que el hombre vive setenta años. Los tres primeros son sus años de hombre y pasan rápidamente. Durante ellos vive sano, contento, trabaja con ganas, acepta su vida con alegría. Le siguen los dieciocho años del burro. Transporta entonces una carga tras otra, tras otra llevando el trigo con que otros se alimentan. Y golpes y patadas recibe como jornal por sus fieles servicios. Luego vienen los doce años del perro. Va por los rincones gruñendo y no tiene dientes para morder. Y cuando ya ha apurado ese tiempo, aún le quedan los diez años del mono antes de acabar. Entonces es un mentecato y un extravagante que hace cosas graciosas y es el hazme reír de los niños. Y así suma los setenta años el hombre. ¡Qué pena! ¡Qué mal, ¿no? Yo estaba preparando aquí unos aplausos pensando que iba a ser épico el final. Y qué impresionante, ¿no? Este cuento de los hermanos Grimm. Así que yo estoy en los del burro ya, Pepi. Ya se me pasaron los del hombre. Estoy en los del burro. Luego vienen los del perro. Y los últimos que son los del mono. Así que... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena reflexión! Es un cuento solo, solo para hombres. Las mujeres no tienen este problema, este dilema. ¿Ah, sí? Pero son peligrosos los del mono. Los últimos años del hombre a veces son los años de hacer algunas tonterías. Son peligrosos esos años que se supone de la nieve en la cabeza, ¿no? De las canas y de la sabiduría. A veces, sin embargo, hay hombres como Abraham, que va el tipo y en sus últimos años se junta con Cetura. Tiene hijos con ella que se convierten en los enemigos de la nación de Israel. Hizo un poco el mono. Hizo un poco el mono. Después del burro, el perro y el... Seguro que no nos olvidamos de cada etapa del hombre y de la mujer también, porque de eso no cabe duda. Tengo la vida, la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo...